¿Qué tal amigos de Primera Plana? A nombre de Paola Rojas, los saluda Jaime Núñez, tenemos mucha información. Resumen informativo La violencia le costó a México el equivalente al 18% de su PIB en 2016, un año en que el aumento de los homicidios contribuyó en gran medida al retroceso en los niveles de paz en el país. Los familiares de Carla Saldaña, una de las cuatro personas que murió en el choque del BMW contra un poste en la Avenida Reforma, quieren un castigo ejemplar para el conductor del vehículo y denuncian posible violación en la Salle del Pedregal. El ilícito habría ocurrido durante la celebración de la Noche Colonial en un baño donde un adolescente presuntamente fue atacada sexualmente por cuatro jóvenes. El secretario de Hacienda, José Antonio Mida, aseguró que se tiene un blindaje para evitar el uso de recursos públicos con fines electorales durante las campañas que se realizan actualmente en tres estados del país. Los jueces federales se han emplazado y comenzado también a admitir trámites a juicio de amparo donde se impugna el aumento del precio de las gasolinas y el diésel. Pero han rechazado otorgar suspensión de los demandantes que pidieron que les sean aplicados los precios vigentes en diciembre del 2016. En Michoacán, cerca de 150 pobladores de la comunidad de Arantepacua, del municipio de Nahuatse, en Michoacán, bloquearon la carretera libre de Pazcuaruruapan, donde incendiaron un vehículo que minutos antes retuvieron. En las finanzas, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit, adelantó un mes el incremento al monto máximo de créditos que puede otorgar a los trabajadores. A partir del 4 de abril, los derechohabientes de esta institución pueden obtener créditos de hasta $1.664.000. En los mercados en Nueva York sube, el Nasdaq también sube, en México la bolsa gana 1.07%. Hasta aquí con la información, nos vemos la próxima.